Y sobre el tema tenemos información en vivo, porque la gente se está preguntando si todavía hay vacunas disponibles para las personas que están incluidas en estos grupos de riesgo. José Elio Alba, buenos días. Buenos días, Gabriel. Así es, estamos en el Centro de Salud San Carlos, en la Avenida Radial 27, Tercer Anillo Externo, para mostrarle que sí, efectivamente, hay dosis todavía en los centros municipales, en diferentes centros de salud, que el CEDES ha destinado para que la gente pueda vacunarse y llegar hasta estos centros. Como vemos en este sector de vacunas, de este centro de salud, dice, vacunas para influencias, solo pacientes de riesgo, niños menores de dos años, enfermedades crónicas o enfermedades de base y adultos mayores de 60 años. Hay preocupación por parte de las autoridades departamentales en salud, porque pese a las bajas temperaturas, no ha llegado la gente en la cantidad de que ellos esperaban. Más que todo, decíamos al inicio, las personas que están dentro de los grupos de riesgo. Ya hemos sumado, desde mayo hasta julio, la octava víctima por este virus de la influenza, y esperan las autoridades de que puedan llegar los niños menores de dos años. De seis a once meses reciben dos dosis. Ahí, decíamos al inicio, preocupación, porque son ocho personas las que han perdido la vida. La última, el pasado sábado, que llegó catorce días después, luego de presentar los síntomas de la influenza H3N2. Y a esto se suman los problemas cardíacos, además de la obesidad que presentaba el paciente. Una persona de sexo masculino, mayor de edad, que pierde la vida producto de este virus. La información que tenemos en cuanto a que sí hay dosis en centro.